Señora Ayuso, le pregunto por los criterios de su Gobierno para la contratación pública con motivos de urgencia. Gracias. Señora Presidenta. Muchas gracias, señoría. En primer lugar, lo que quiero saber es si me está preguntando por criterios de urgencia o de emergencia para poder afinar así mi respuesta. Muchas gracias. Gracias. Señoría. Muchas gracias, señor presidente. Señora Ayuso, bastaría con que leyera antes las preguntas que le enviamos para poder preparar sus respuestas. Si es que lo necesita. Mire, señor Ayuso, le propongo un ejercicio. Imagine por un instante una campaña de verano de la DGT para la prevención de accidentes que se hiciera pública en el mes de septiembre. Imagine una campaña de prevención del bullying en los colegios que se hiciera pública el día que terminan las clases. Imagine una campaña para promover la utilización de la vacuna de la gripe que se pusiera en marcha en el mes de mayo. Coincidiríamos todos seguramente en que sería un absoluto desastre, ¿verdad? Bueno, pues bien, esto es exactamente lo que ha hecho su gobierno con los vídeos de sensibilización del virus COVID-19 que usted además contrató por el procedimiento de urgencia. Le hago una pregunta muy sencilla. ¿A usted le parece normal que su gobierno haya puesto en marcha un vídeo con indicaciones para hacer la compra en el supermercado un 27 de mayo, dos meses después de la activación del estado de alarma? ¿A usted le parece normal poner en marcha un vídeo con consejos sobre cómo hacer deporte cuando los madrileños llevaban ya 23 días haciendo deporte en la calle? Señor Ayuso, si es que es como si a usted le dieran hoy consejos sobre cómo vivir en una suite de lujo a precio de ganga. Ya sabe todo lo que hay que saber a estas alturas. Las listas negras de periodistas son algo aberrante en democracia. Yo no voy a estar aquí, desde luego, cuestionando o hablando de vídeos. ¿Usted cree que como Presidenta de la Comunidad de Madrid me puedo detener a hablar de vídeos? No tengo otra cosa, no tengo una ocupación más importante que hacer.